La movilización en favor de la minería por las calles de la ciudad hasta Casa de Gobierno que se desarrolló esta mañana. Arrancó todo con una marcha allí en la sede del sindicato Bocra y después el objetivo y la intención de llevarle un petitorio al gobernador Rodolfo Suárez. La consigna Todos Somos Malargue Minero reclamaron al gobierno provincial para que reconsidere su rechazo al proyecto de zonificación minera que presentó el municipio del sur mendocino. El motivo es algo histórico que venimos luchando hace más de 20 años, que es la minería que nos corresponde por derecho. ¿En qué es posible? ¿Con controles necesarios? Sí, la minería se puede controlar. Es la actividad más controlada en el mundo. Tenemos controles nacionales, provinciales, estatales e internacionales también. Y genera bastante fuente de trabajo. Tuvimos el ejemplo, cuando tuvo potasio de río colorado, había más de 5.000 personas trabajando directamente e indirectamente, eso lo multiplicás por cuatro. Tenemos cerca de 6.000 desocupados aquí en la provincia. Entonces, esto es para todos. Es para todos esta movilización. Vamos a decirle al gobernador que acá tiene una gran cantidad de la población, de la comunidad, que sí está a favor de la minería. Entonces, pedirle que por lo menos se abra el diálogo para charlar de la posibilidad de hacer minería en Mendoza. ¿Han podido hablar con el Intendente Ojeda? ¿Se han podido comunicar? ¿Qué les parece la presentación del proyecto en la legislatura? Mirá, a nosotros nos parece bien todo lo que se refiere a trabajo, a las posibilidades de generar mayor empleo en la provincia, nos parece bien. Y somos conocedores de la situación de Malagüe. Tenemos una delegación en Malagüe, compañeros, y que la están pasando muy mal. Entonces, vamos a acompañar sin ejercer mala presión por parte de nadie. Nosotros queremos que el gobernador, sus ministros, que la oposición, los partidos opositores de este gobierno también vean que esta gente está pidiendo trabajo. No subsidio, nada por el estilo. Entonces, tenemos que darle una respuesta. Es responsabilidad de los políticos y también de los dirigentes sindicales darle una respuesta a esta gente.